Este equipo se ve enorme, gigantesco, de verdad, han crecido mucho y con la victoria de la semana pasada y la promoción asegurada aún más, ahora solo les basta un triunfo o un empate, dos de los tres resultados para poder conseguir el título. Estos son los jugadores que defienden la camiseta del Chelsea. ¿Cuánta posibilidad nos da esta formación a creer que el partido se jugará en la mitad de la cancha? Muchísimos, por la cantidad de jugadores que ahí ocupa el dibujo inicial. Atentos, muy atentos, que así se va a formar el Manchester City. Interesante propuesta la que nos hace por este técnico con el planteamiento que vemos en pantalla, un 4-3-3 y la capacidad de jugar muchísimo por afuera, seguro los espacios... ¡Les pega fuerte! Parece que el árbitro lo ha visto bien, será córner el último en tocarlo, fue un defensor. Edwin Azar, con... ¡Levin Luis! Rechaza el arquero y sigue el juego. ¡Levin! 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 David Silva. ¡Mira Marito que par de estrellas que tenemos hoy, una en cada equipo! Serán fundamentales para el desarrollo. ¡Ahí está una más que David Silva! ¡Espectacular! ¡Pelota que se incompa por Pucko! David Luiz Ha recuperado ya la pelota por su equipo Ahí se viene y se se libera a Flava Eden Hazard Higuaín Están sosteniendo muy bien la pelota La guardan, la protegen bien Toquen, la mueven Adiós, le dijo el defensor Ahí sale el arquero a buscar la pelota Pedro Higuaín Fenomenal el paso del equipita Ha estado sensacional El arquero A ver en que termina esta ocasión Para el Chelsea desde el corner Hazard que cruza la boche Hasta el área La pelota que tuvo miedo cuando vio los puños del arquero Gran oportunidad para el centro Ahí está la ventaja Se va lejos la pelota Pero que buen intento La verdad que la posición del cuerpo Era fenomenal Pero esa pelota de volea Se fue muy arriba Cunagüero Cunagüero Higuaín Higuaín Eden Hazard Hazard a ver si tiene ganas Gigante Esco la de este portero Fernandinho David Silva Eden Hazard Higuaín William Se vendrá Se vendrá una parajaza Que bien le pegó Marita Si esa pelota hubiese entrado La volea hubiera sido espectacular John Stone Walker Lo tiene Sergio Agüero Benjamin Mendy Silva Palón que se escapa por la banda Es el Sittil Que tiene un saque de manos De Bruyne Fernandinho Sané Cunagüero Venían armándose bien En el juego Pero han perdido el balón Gol ¡Gol! Este equipo necesita un punto Para ganar hoy mismo el campeonato Pero se ven excedidos de confianza Y eso les está jugando en contra Igualmente les quedan tres fechas por delante Con el arquero vencido El palo era el último recurso Para salvar este equipo Y no Jugó por el contrario Yo creo que merecido Del lado que se puso el palo Porque el tiro había sido impresionante Entretenido hasta ahora Uno a cero estamos Llega cortando bien Y recupera David Silva Sterling Libre la banda Para la velocidad de Sterling Esta jugada va a recibir la reprimenda del técnico David Luiz Pedro Jorginho Eden Hazard William Kanté Rudiger Hazard Hazard Es un artista con la pelota David Luiz Jorginho William En el toquetillo de pelota Quieren abrir espacio Hazard Ha hecho un esfuerzo enorme Por elevarse Mario El esfuerzo es bueno El contacto con la pelota Horrible Se mete muy bien en la línea de pase Para quitarlo Hazard Pedro Con gol Se está volviendo loca la afición El gol del empate Pone este equipo como campeón matemático Y quedan dos fechas Resultado empatado Cerrará Si Habrá más sorpresa Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Fernandinho Aymerick Lafort De Bruyne Libre la banda Para la velocidad de Sterling La bocha Se lamentan los jugadores Ya la reventaron Este será Tiro de esquina Para el City De Bruyne Que mete la pelota Hacia el área Llegó la bocha al área Y la rechaza Sané Va por afuera Si llega Le quedará buena Para meter el cintro Una pelota regalada Habrá tres minutos De tiempo agregado Atento que parece buena Han regalado la pelota David Silva Lo tiene Sergio Agüero Leroy Ojo a Escabino Y avanza Esta puede ser Una jugada fundamental En el partido De este córner Se pueden adelantar Van a ir a pelear Ahora por el córner De Silva ¡Stoom! Solo vieron Como atacó la pelota Jugada que no termine Nada Ya lo rechazaron Fuertemente Bueno muchachos Ya escucharon Y ahí está el árbitro Diciéndonos que Es el City El que mueve la pelota Para arrancar El segundo tiempo Jorginho Pedro Marcos Alonso Canté Enamorando Con su fútbol No falla un pase William Y Higuaín Pedro Hay espacio Para meter la bocha Marcos Alonso Puede generar peligro Con esta pelota Hazard William Balón interceptado No han completado La jugada ¿Qué nos podrías decir Sobre lo que ha hecho Pedro En los primeros 45 minutos? Hoy ha conseguido El gol del empate Y ahora En el segundo tiempo Con más moral Si cabe la palabra Irá a buscar Un segundo Kyle Walker El turno del Chelsea De jugar al fútbol Con las manos Marcos Alonso Jorginho David Luiz Azpilicueta Azpilicueta Marca Es bueno El centro La área La puede definir Arquerazo Por favor Aplaudirlo No más Torner que juega en corto Ese es David Silva La bocha La bocha busca el Kun Una ocasión Desperdiciada Aprovechada Fácil Por el arquero Que se queda tranquilo Con el balón Vean que En más 30 minutos Le queda en el partido Iguay Marcos Alonso Llega bien Y lo puede hacer Azar Parece que ha confundido Los colores De la camiseta Ya le está viendo Le está viendo Ese viene la oportunidad Y ahí le pega La pelota ¡COOOL! Es un bombazo Algunos sectores De la grada Que empiezan a gritar Campeones Campeones Aunque parece Que el técnico Que les imprime Calma No quiere Es que los jugadores Sentieran Por una nueva Demostración De la elegancia De este artista No solamente Lo esperamos nosotros Sino también El público Y sus compañeros Y era muy difícil De hacerlo De Bruyne Walker Estaba pidiendo Por apoyo Seguir los tiene En el toquetillo De pelota Quieren abrir espacio Era bueno El ataque Eso quedó claro Pero el rival Hizo lo que Tenía que hacer Tienen la bocha Y se van volando Se ha defendido Muy bien El equipo contrario Los obligan A punto Están de recibir Este hermoso Balón de Cante Coloso 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 Todo le sale Color de rusa Tienen renta Más que de sobra Para soñar Con que hoy Destapan el champán Duele decirlo Mario Pero es infame La jornada del arquero Si la verdad Cuando encajó El primer gol Se desconcentró Y bueno Eso es lo que ha sucedido Hemos visto Hemos visto ya Cuatro goles Ahí la pizarra Tres a uno El Pipe Higuaín William Interceptando Toma la pelota Y no la suelta Benjamin Mendy Espectacular Lo del arquero Yo creía Que esa pelota Le iba a buscar adentro Libre La banda Para la velocidad De Sterling Que pelotita Le ha metido Una pelota Para la bolsa Del arquero Que gran trabajo Está haciendo Y han perdido La pelota Ahora El Pipe Higuaín Hay falta Pero la Que dura Barriga Esto Merece El menos Amarilla William Puede generar peligro Con esta pelota Hazard Hazard Solo el arquero Impide el segundo Gol del partido Los nervios Lo traicionaron De Bruyne Walker Cuna Cuna Ahí van Buscando el costado Fácil Recuperación Del balón Kepa Rizabalaga David Luiz Marcos Alonso Ahí tienen El título En sus manos La afición Coreando El nombre De sus jugadores No se relajan En ningún momento No quieren Sorpresas Esa pelota Que va por la banda Ahí está El Pipita Le pega De lejos Y lejos Se va la pelota También Uno dice Que hay que pegarle De afuera del área Pero de esta manera No, ¿no? Es brillante El espectáculo Que está dando La grada blue Del Chelsea Yo creo que Ni ellos esperaban Este triunfo Por eso La alegría Y la expresión De sus caras Se va metiendo Por la banda El Chelsea Va por el costado Y puede centrar Ahora que tienen El balón Hay que empezar A jugar En cinco minutos Sacan el cartelito David Silva Este muchacho Ni de hermoso Lo contratarían William Mirá eso Se fue al ataque El arquero Pero ¿y el técnico Que está haciendo? Se está tirando De los pelos Impresionante De Bruyne Lo tiene Sergio Agüero David Luiz Ahí nos muestran El tiempo agregado Dos minutos Aspilicueta Les están pegando Un paseo Sobre el final Ojo que no le pueden Sacar el balón De encima Después le dicen Que los compañeros Son nosotros Por favor El pipito Higuaín Final del partido Victoria Para el Chelsea ¡Suscríbete al canal!